Vamos entonces con otra gran favorita Que baila también una quebradita Señor Ah perdón, no es la quebradita Es la quebradora Ojo La Eria representa o compone La pareja número 2 Tati Alcántara Oh, Tati Alcántara Tati Alcántara Y de nuevo el ataque La fuerza musical de Cigalón La banda Perreco 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 Miren quien llegó Ya está aquí La quebradora Tiene un cuerpo muy sensual Es buena para bailar La gente no la deja de admirar La quebradora Tiene un cuerpo muy sensual La quebradora Es buena para bailar La quebradora La banda le gusta más La quebradora No la deja de mirar Muévete mami Así Sí, 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 sí ¡Dios! ¡Increíble! ¡Ni una gota de sudor! ¡Tati Alcántara! ¡Por favor! ¡Muy bien señores! ¡Reputación 2, 9! ¡Carolina 8! ¡9 puntos! ¡Sergues Guaraché de Vila! ¡Aaah! ¡Caraaa! ¡Señores y señoras! 26 puntos Desde Alcántara